Mercados, comercios, redes de cobranza, bancos, y bueno, si se viene cumpliendo, si además vamos con nuestros propios tapabocas, o conseguimos, recuerdan también que los pequeños comercios, les dijeron, es imposible que las grandes superficies sí los entreguen, pero que todos los pequeños comercios se hagan cargo de eso. Y vamos a ver cómo vienen las cifras. Algunas que se manejaban eran que cerca del 20% de los clientes no llevaban tapabocas. Vamos a actualizarlas con Daniel Menéndez, de la Asociación de Supermercados. Buenos días. Buen día, ¿cómo les va? Muy bien, bienvenido. Daniel, bueno, ¿cómo viene funcionando? ¿Cómo nos estamos portando los uruguayos? Bueno, en términos generales yo diría que nos estamos portando muy bien. La cifra que tú decías es más o menos la que se está dando. Al principio costó un poquito, pero al final diría que está por encima del 80%, en términos generales y promedio, la aceptación del uso de tapabocas al entrar en el comercio. Bien, ¿y cómo es la disposición? Realmente cuántos están, la gente que no lleva tapabocas, se pueden ofrecer los comercios y todos los comercios lo pueden ofrecer. Bueno, nosotros recibimos del SINAE una cantidad de cerca de 30.000 tapabocas. Eso se distribuyeron en supermercados independientes, básicamente, y en zonas de contexto más crítico, para poder darlos gratuitamente. En otros casos hubieron supermercados que vendían en la puerta para poder ingresar al mismo con el tapabocas. Bien, además los empleados sí, de todos los supermercados, tienen el tapabocas. Sí, por supuesto, eso una semana antes de la obligatoriedad de los clientes, la asociación firmó un convenio con un protocolo sanitario, digamos, con los funcionarios, y eso obliga a que las empresas tengan que proveer de tapabocas a los funcionarios, y ellos se obligan a utilizarlo. Bueno, ¿qué otras medidas se tomaron en materia de higiene o medidas de prevención sanitaria? Bueno, el protocolo es amplio, entre otras cosas, además el tapabocas incluye la sanitización de los locales todos los días, incluye el alcohol en gel en las cajas, incluye el lavado de las mesadas por donde pasa la mercadería, incluso se modificó el horario de ingresos a los funcionarios para evitar aglomeraciones a la entrada a primero de la mañana, se modificó el horario de los descansos para que no salgan todos al mismo tiempo y puedan, por ejemplo, almorzar estando a dos metros de distancia un funcionario de otro, entre otros asuntos. Bien, y en ese caso hablábamos la semana pasada de un caso de una persona que trabaja en uno de los supermercados, que obviamente fue puesta en cuarentena, que se había hecho toda la desinfección. ¿Hubo algún otro caso? No, hasta ahora que yo conozca no, ese fue el único caso y te diría que era un caso especial porque fue en realidad en la administración, no fue en el local comercial, pero de todas formas el supermercado decidió cerrar el local para desinfectarlo igualmente y darle más tranquilidad a los clientes y al otro día habló con normalidad. Perfecto. Recordemos cómo es el horario, porque también además hay un horario donde es prioridad la población de riesgo. A primera de la mañana hasta las 10 le damos prioridad a la aprobación de riesgo, ya sea personas con comorbilidades o mayores de 65 años. ¿Funcionó eso? Y los horarios... Bueno, te digo que en términos generales sí, funcionó. Igualmente a veces se ve que gente sale más tarde por un tema de necesidad, pero el grueso sale antes de las 10 de la mañana y los comercios le dieron la prioridad. Buen día, Menéndez. Es bastante habitual, hablamos hoy más temprano de que todos los años previos al primero de mayo los supermercados se llenan, hay una especie de locura de compras que hace que... En realidad es un feriado, pero parecería que fuera una semana que no hubiera supermercados. ¿Está pasando este año o se han tomado algunas medidas para que no ocurran esas aglomeraciones hoy? Bueno, eso es verdad lo que tú decías, la verdad que la venta del 30 de abril se asemeja a la de Navidad. Nosotros tratamos de hacer en algunas comunicaciones en la semana, de insistir a exhortar a la población a que compre repartiéndose los días, de lunes a jueves, y no esperar hasta hoy para hacer las compras, y mucho menos a último momento, para evitar las aglomeraciones en la puerta, porque acuérdate que nosotros tratamos de dosificar el ingreso, tratamos de que entre una sola persona por grupo familiar, y si venían todos después de las 5 de la tarde, como sucede siempre, iba a haber más gente afuera del supermercado de acá adentro. Digamos que este es un primer año muy especial, porque las reuniones familiares y las reuniones de trabajadores que normalmente se hacían, este año por el aislamiento no se van a hacer, pero igualmente yo creo que la gente trató de comprar el resto de la semana, y no va a venir hoy masivamente. Bien, y en general, ¿cómo han venido las ventas? Porque en un principio, bueno, ese fin de semana de la primera conferencia, el 13 de marzo, cuando nos enteramos de los casos positivos, fue un boom, todos los supermercados llenos, la gente que salía a comprar cosas que evidentemente no eran tan necesarias, y bueno, después nos fuimos acostumbrando a esta cuarentena sugerida, que además decían también, no se puede ingresar más de una persona por familia, tampoco dejan que estén las superficies muy llenas. ¿Cómo se ha comportado y cómo vienen las ventas? Las ventas vienen estables, se acomodó, después de ese famoso fin de semana del 13, 14 y 15 de marzo, que fue una explosión, como tú decías, las ventas se estabilizaron, y bueno, en algún momento también se van a empezar a consumir lo que se compró de más, porque no tenía sentido esto que hablo. Y te diría que hoy estamos en la cifra de ventas que tendríamos que estar, normales, y con toda seguridad a corto plazo vendrá alguna bajada racional, digamos, debido al ingreso de los hogares, se va a haber resentido. Claro. Daniel, varios consumidores, incluso algunos entrevistados aquí en el programa lo mencionaron, después muchas personas en redes sociales hablaban de, o algunos, muchos de nosotros lo constatamos en nuestras compras diarias, de un aumento de los precios en algunos productos. ¿Esto es así? ¿Se aumentó el precio en algunos productos? Sí, obviamente, hay aumento de precios. No te olvides tú que en Uruguay la muchísima mercadería que se vende en los comercios es mercadería importada, y si tú tenés un aumento del tipo de cambio entre enero y abril o marzo de más de un 20%, un 20% aproximadamente, es racional que el importador tenga que tocar los precios. Lo que se trata siempre cuando se reciben las listas de los proveedores, no te olvides tú que el comercio, tanto el supermercado como el comercio minorista, el retail, cualquiera sea, es tomador de precios, es el bien del proveedor con la lista de precios. Lo que se trata es de, cuando el aumento es irracional, tratar de negociar para no aplicarlo. Pero si tú compraste dólares a 37 pesos a principio de enero, y vas a tener que pagar los 44, es racional que un importador o un fabricante que necesita insumos importados tenga que aumentar los precios. Bien, y muchos supermercados también implementaron una canasta accesible, ¿esa medida se mantiene? Tengo entendido que sí, eso no es un tema que la asociación no haya resuelto, es un tema comercial y es a título individual de cada empresa, pero me parece que sí que la están aplicando todavía. Bien. Bien, sí, en algunos por lo menos he visto que las tienen, que las siguen manteniendo. Daniel Menéndez, muchísimas gracias. Un placer como siempre. A las órdenes.